¡Lo fallo! ¿Lo van a repetir? No, mam. No, me chique. ¡A huevo! ¿Lo van a repetir? ¡Lo van a repetir! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Me lo tiene el pie pegado, güey! ¡A la línea! ¡Atención que ahí va! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vengo algo cansado. Corrimos esta ocasión. Vengo con mi buen Fabián. ¿Cómo estamos? Bien. Feliz de ver a la América ganar. ¡Vamos, vamos! No traes la antes, güey, que luego uno vale madre. Pues bueno, aquí estamos, amigos. Ojalá disfrutemos un buen partido. Favorito de la América, creo yo. Yo creo que va a pasar. ¿Tú crees que pase ese? Sí, claro. Está fácil, está fácil. A ver si mis chivas logran lasaña mañana. Amigos, ya vamos camino a la suite. A la suite Corona. Gracias, Corona, por rifarse con estos boletos de las mejores vistas del estadio Azteca. Hoy ya tocó que te trajera. Sí, me siento emocionado porque tiene más de dos años que no voy a un partido de fútbol. Échale. Madre, es un buen. Sí. Llegamos y ya está el himno, ya suena el himno de la Liga MX. Amigos, nos tocó. Buen lugar, pero hora de sol. Hora de sol, así que vamos a salir como camarones. Esta es la vista que tendremos el día de hoy. ¿Qué tal la vista, güey? De lujo. Corona siempre brillante. Eso es chingado. Ahí tenemos a mi Puebla de toda la vida. Ahí está la América, la foto oficial que nunca aparece. Buena entrada, creo yo, que es buena entrada la del estadio Azteca. Son cuartos de final contra Puebla. Bien la entrada, creo yo. Amigos, yo la verdad para llegar acá fue... Yo venía de Pachuca, así que venía estresado, un buen de tráfico. Casi no llegaba por los boletos que nos tienen que dar para acá. Y bueno, venía un poco molesto. A veces no es algo molesto ahorita con el triunfo de la América, güey. Es que, ¿sabes qué? Me agüita mucho el tema de que mi equipo tiene que remontar, güey. Así me mal vibra, güey. O sea, no disfruto igual un partido. Estoy un poco de la preocupación. Una final de la América-Chivas, como no. Estaría buenísimo, güey. Pero, o sea, tenemos perra. Pero bendito, fío, Chivas. Ahí está, eh. La recamón. El técnico, bueno, de lo más sonado últimamente, ¿no? Por el buen paso que tiene con el Puebla. Arranca el partido en el Azteca-América contra Puebla. Uno por uno el global. Puebla tiene que ganar si quiere pasar a semis. Ahí tenemos a la América. Henry, titular, eh. Por la ausencia de viñas. Allá va la América. Ahí va la América. Qué pendejo. Aquí tenemos a dos americanistas. Agustín y Mike. ¿Cómo queda hoy el América? Gana el América 2-6. ¿Con dos goles de Henry, neta? ¡Ay, digas, mamá! ¿Cuánto quedan? Yo igual, pero no sé. Cero, uno de hoy. Digo, sí, no. No, no, sí, no, ya. Pues, es que metes a mamá. Te digo de dónde las metí el Mickey. No, yo creo que es en Texas y Roger. Va, que va. ¿Cuánto le echas? ¿Marcado? Dos uno. Dos uno. Le va a echar ganas. Dos uno. Allá va. Tiro libre para la América. Está lejos, eh. Pero, a ver, vamos a ver. Diego Valdez. Allá va. Disparo. Cerca la América. Ya se prendió la banda. Allá arriba, con el vamos a América. Solo. ¡Atrás! ¡No, Diego! ¡No, Cargoñer! ¡En medio, solo! ¡Solo! ¿Por qué no la pongo? Solito, güey. Solito, güey. Tiro de esquina para el Puebla. 25 minutos. No se la aguantó el cabrón, güey. ¡Solo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar, güey! Adelantado, adelantado. Vamos a ver la repetición acá atrás. Van a esperar, van a esperar, evidentemente. Sí, güey. Con una madrecita, güey. ¡Fuera del lugar, amigos! No sé cómo lo hizo Roger, amigos, pero se quitó a los rivales. Zapatazo, tiro de esquina para el América. ¡Risette, la la cabrón! ¡No, Risette! ¡Muta madre, Bruno! ¡No te pase! ¡Claro! ¡Solo! 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 La gente contenta, güey. Este cabrón. ¿Quién lo metió, güey? ¿Eh? ¿Quién lo metió? ¡El pendejo de Henry, güey! ¡Ja! No confían en Henry, amigos. Ahí está, güey. Ya, ya va. El abrazo con el director técnico, con toda la banda. Se le acerca a Henry Martí porque, pues, sí está bien pendejo, ¿no? Así de, ey, güey. Ya te hacía falta, güey. El pueblo, amigos, la tiene perra. Requiere lo de mis chivas. Todos los goles en estos momentos. Me gusta el equipo de la Franja. Son los Larca Boys. Y no le veo por dónde, ¿eh? No veo que estén llegando o busquen. Eran los obligados a meter el primero y no los vi. Querían aguantarse al final, yo creo. Y a ver si en los últimos minutos se cagaban, no sé. Tiro de esquina para el Puebla. Ya en el último minuto del primer tiempo. Tiene que marcar Puebla, si no, perrísimo, ¿no? Lo va a tener. Ya lo tiene complicado. Vamos a ver. Tiro de esquina. Nadie remata. Valiendo mal. Viene otro servicio. Viene otro servicio. Allá va el Puebla. Quiere gol. ¡A la madre! No puede ser. Gol del Puebla. Gol del Puebla. Que golazo. Oye, si hay poblanos, banda. Si hay poblanos por acá. Allá hay poblanos. ¿Cómo de que no? Golazo de chilenas, güey. La neta, güey. Les estoy diciendo yo. Tienes que mantenerlo ahorita para estar dividitos, güey. Puebla no se le veía por dónde. Llega un tiro de esquina. Creo que es la única jugada que ha llegado en el partido. Gol de la franja. Uno por uno esto, amigos. Se le está apagado. Ya lo traveso sin permiso. Se acabó el primer tiempo, amigos. Se acabó el primer tiempo. Uno por uno. Lo que requería Puebla, amigos. Es empatarlo porque dos goles. En el segundo iba a estar complicado. Hay partido, hay partido. Y está bueno, la verdad. Arranca ya el segundo tiempo, amigos. Puebla obligado, obligado a marcar gol. Sí quiere avanzar. No puede ser, güey. La que se perdió el América, amigos. Se la perdió el América. Otra vez cerca el América. No cae el segundo. No seas cabrón. Real estaba más perro. Las que están perdonando el América, amigos. No puede pagar caro, güey. Ya temo, ya temo. Mal bar. Posible penal, güey. Bien el bar, amigos. Penal, güey. Penal para el América. Allá va Valdez. Bien acá, todos con el celular. Todos queriendo grabar el momento. El golo de la falla, como lo quieran ver. Allá va el disparo. Lo falló, lo falló. Y el Alcamón lo celebra. La banda del Puebla lo celebra. Y acá no lo pueden creer. Güey. Lo falló el América. El Puebla tiene vida. Tantas que han fallado el América en este segundo tiempo. Tantas que han fallado. Lo van a repetir, no, mam. No, me chiquen. No, me chiquen. Lo van a repetir, güey. Lo van a repetir. Se adelantó un metro, güey. Se adelantó, güey. Se adelantó un punto metro. ¡Diga huevo! ¡Diga huevo! Se lo tiene el pie pegado, güey. A la línea, cabrón. No, güey. Güey, qué mamada, güey. De verdad. No, mames. No, mames. Ayuditas.com ¿Qué pasó? Agua, güey. No, mames. Allá va el mismo, cabrón. No, qué jalada, güey. Qué jalada. Lo va a fallar dos veces, güey. Se anotó. Lo va a fallar dos veces, güey. a la segunda enojada la banda del pueblo amigos enojada la banda del pueblo con ese penal detenido estaba bueno el partido están jugando al vivo ya viene la franja que uno se rinde tiro de esquina como en el primer tiempo puede ser gol la banca lo sabe y anima ahí está la recamón el líder de este puebla allá va el puebla tiro de esquina servicio no sean no puede ser me duele decirlo banda pero por una mierdiña está separado ese pinche piego allá va el puebla disparo de larga distancia Paco Memo la rechaza pendejamente otra vez Paco Memo impresionante no seas mamón se quedaba palomitas 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 no memes no 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 se acabo esto se acabo amigos nos podemos ir no podemos ir ya se acabo esto wey américa va a ser semifinalista vale madre wey pues bueno esto ya ya fue amigos me van a perrar wey que mis chivas no pasen me van a perrar aún más wey vamos aquí no más fuerte papi gol que mierda marcaste árbitro no te lo puedo creer wey que lo cheque el bar si no es bar vámonos me había emocionado 6 minutos de compensación el pueblo tiene que hacer uno cada 2 minutos wey si mis cuentas no me fallan bueno la azteca ya 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 se iluminó ya está contenta la banda Mike te gustaría chivas en la final no ni mergas que cagón eres otra vez para allá wey otra vez que pendejo calucha amigos que oso totote amigos bueno por algo está en la banca otero puebla está bien wey me gusta que quiere llegar quiere hacer un gol ya está muy cabrón ya está imposible pero está ahí luchando eso me gusta el puebla última jugada ya va a tiro de esquina el puebla si hay gol no pasa nada absolutamente por ahí una mano mano penal para el puebla penal para el puebla es para ponerlo apretado no el resultado para ponerle emoción para ponerle emoción tres por dos puede quedar ahí tenemos a los poblanos aplaudiendo y su madre ahora amigos si lo para Memo Choa pues es una fiesta a la azteca sería una fiesta a la azteca si lo para Memo Choa y es la última jugada cae gol y se acaba el partido o lo paran y se acaba el partido allá va la franja para hacer un gol que haga más decoroso este resultado allá va puebla gol gol de la franja pero pues se acabó el partido amigos prácticamente ya se cumplieron los seis minutos tres por dos quedó esto se acabó el partido América está en las semifinales esto me pone más nervioso amigos porque mis chivas tienen una dura batalla el día de mañana y espero que puedan dar la vuelta sus mejores deseos van a dar recuerden vamos a regalar un jersey de tu equipo favorito en la cuenta de Goldpara en la cuenta de Goldpara en Instagram vamos a regalarme un jersey de tu equipo favorito bueno felicidades amigo por el triunfo de tu equipo bien 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 esperemos que lleguen las chivas gracias bien 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 esos son deseos chingones si claro felicidades amigos este pasó su América que este opiniones del partido vamos a ser campeones que nos traigan la 14 una vez que nos las entreguen y nos ahorremos dos semanas de vida pero no quieres a las chivas en la final a las chivas se va mañana cállate la chivas se va mañana para no carnal bueno amigos nos retiramos la verdad que muy bonito lugar gracias a Corona en esta suite que estuvimos el día de hoy ojalá pronto pueda traer a uno de ustedes estaría increíble me gustaría para para la final América chivas ojalá pero suscríbanse y ojalá vengan dinámicas para que los pueda traer voy a pedir paro para que puedan acompañarme aquí y vean a su equipo favorito cuídense chao chao nos vemos mañana en otro video ojalá